Creo que la mejor manera que tenemos en Carta Abierta de que en nuestro respaldo a la fórmula del Frente para la Victoria, a la fórmula del kirchnerismo para estas elecciones, Sione y Sanini, la fórmula del kirchnerismo, es justamente desde el lugar que Carta Abierta ocupa y pretende ocupar en el marco del debate, de ideas y de la participación en la comunicación. Ese ha sido el lugar que ha permitido, por supuesto, un papel en la definición de muchos hechos, no un papel central, pero un papel en la definición de muchos hechos en la fórmula. Y no hay que olvidar, me parece que eso siempre es importante marcarlo, que con esta dinámica que hemos tenido, hemos aportado en el marco del proyecto que se vive en nuestro país, del proyecto que se impulsa en nuestro país, del proyecto que se confronta con otro proyecto en la Argentina. No es la alternativa entre dos modelos, lenguaje que se reitera porque lo pegó un determinado paradigma, sino que es la confrontación entre dos proyectos. Entre dos proyectos. Y la forma de aportar a ese proyecto, al proyecto que hoy entendemos, hay que darle continuidad y también entendemos, hay que dar batalla para su profundización. Es desde lo que Carta Abierta fue, es desde lo que es y es desde lo que pretende ser. Y ese apoyo debe ser dado con todo lo que fuimos y con todo lo que escribimos. La cuestión de la posibilidad de enfocar autocríticamente algunas escrituras hacia el pasado es una cuestión que nos merecemos como se merece todo el espacio, pero es autónoma del resultado en que han desembocado el proceso previo a la selección. Nosotros apoyamos la fórmula Sioni-Salini con todo lo que escribimos. Con todo lo que escribimos. Desde ese lugar y desde responsabilizarnos de lo que escribimos y muchos desde compartir mucho de lo que se escribió y de compartir y de haber escrito fervientemente las últimas cartas de Carta Abierta pensando que había que decir eso. Y yo pienso que haber escrito esas cartas no ha puesto obstáculo a la posibilidad de apoyo, sino que justamente significa el apoyo desde un determinado lugar. significa la toma de posición con lo escrito, con los niveles de observaciones, de críticas, de prevenciones que hemos hecho en aquel lugar, la definición final, la participación en un proyecto, la idea de que ese proyecto confronta con otro modelo argentino, con otro proyecto de la Argentina, es la forma, es la forma en que nosotros nos hemos dado de participar en esta contienda. No todos deben participar de la misma manera. No todos los que estamos acá debemos participar de la misma manera. Me refiero a con las mismas ideas, a con las mismas palabras, a con los mismos conceptos. No todos. La riqueza para poder ganar y para poder avanzar parte justamente de poder confluir desde la diversidad que construyó el kirchnerismo. Lo otro es pensar que lo que más conviene es la unanimidad. Y la verdad que el kirchnerismo fue una construcción colectiva y no solamente una construcción colectiva de personas, de organizaciones, etc. Sino que también fue una construcción colectiva de distintas formas de pensar y de distintas identidades. Entonces, yo creo que acá hay un debate para dar. Que se planteó, creo, que está planteado y es el debate civilizado y de entre compañeros que yo entiendo está planteado en relación a lo que yo tengo de intercambio con las primeras intervenciones. Que es el debate si el modo de construcción de esta política que viene dándose es un modo de construcción de lo diverso, de lo confluyente, en un marco también de tensiones y es que confluye en una política común en determinado momento o si el marco de construcción es en la cuestión de avanzar en la unanimidad. de la unanimidad que reservarse lo que uno piensa y no decirlo en forma absoluta aunque haya diversidad en el pensamiento aparece la unanimidad en un discurso. Yo entiendo el tema de los extremos y comparto la idea de los dichos responsables pero hay muchas palabras que en la política es muy difícil de establecer y es donde también surge la tensión cuál es el límite de lo responsable cuál es el límite de lo posible son palabras que en la política son peñaudas. Entonces en relación a lo que eso en cuanto al primer debate lo otro que me parece interesante es el planteo que hizo Jorge en relación a que sin la idea de un programa desagregado hay algunas cuestiones que son principios insustituibles y denunciables que son parte del proyecto en el cual estamos incluidos. La política de derechos humanos es una efectivamente y la planteó bien en el cobre. Y yo quiero citar otras en dos en épocas de esta forma de intervención en los asuntos internos de otros países por la vía ciega y opaca de la economía como lo está haciendo la Unión Europea en Grecia porque esa es una política de intervención más allá de lo que nosotros pensemos y reflexionemos de cómo debe ser el comportamiento de los dirigentes griegos quién piensa mejor o quién piensa peor la caracterización es que hoy la Unión Europea no es la construcción de un espacio común sino que es la construcción de la hegemonía interventora del capital feticero a través de la política económica de la Unión Europea no están las armas pero hoy controlan como represaria y a partir del control de la política humanitaria y no solamente la política humanitaria el organismo recaudador o sea la política buena parte de la política fiscal de los recursos para ser política fiscal y merecen hoy controlan las cuestiones que tienen que ver con las medidas que se van a listar en el futuro en la Grecia del futuro hoy obligan a privatizar y de dónde surge eso surge del proyecto de la financiarización cuál ha sido la gran conquista en estos términos en la Argentina la gran conquista ha sido el desendeudamiento y la desvinculación del Fondo Monetario en términos de que terminen nuestras políticas la desvinculación del Fondo Monetario tuvo que ver con el pago del Fondo Monetario Internacional que tiene una política de condicionamiento sobre los préstamos de otorgar estas cuestiones que han permitido tener estos grados de libertad que son inconservables esos grados de libertad si no se conservan estas políticas también son parte de lo que nosotros debemos tratar como hechos irrenunciables en el futuro de la Argentina esos son los hechos irrenunciables la política de derechos humanos la política de desendeudamiento de autonomía frente al Fondo Monetario Internacional estas son las políticas irrenunciables por eso no hay crisis de la Argentina por eso no pueden fabricar la crisis que quieren fabricar porque tenemos esta posibilidad que nos ha dado esta independencia autonomía en el campo de lo financiero el anuncio de Cristina que tiene esta semana en relación al proyecto de ley es un anuncio realmente yo creo que de trascendencia esencial dentro del proyecto ya no se trata simplemente de decir a los líneas no va a volver a ser privada ni que la YPF ni que el crecimiento petrolico no van a volver a ser privada es una ley que tiende a generar un ámbito en el marco del Estado de intervención económica directa del Estado en determinado bloque de empresas del cual no se puede retroceder así nomás y esto se enfrenta al paradigma de las de las de las de las privatizaciones ahora esto no sería posible no sería posible si no estaría este principio del desondeudamiento esta política del desondeudamiento cualquier política que entre en una lógica de endeudamiento y de crecimiento de deuda a partir de las intervenciones y regulaciones de los organismos multilaterales de crédito conduce a que inmediatamente se empiecen a apretar con el tema de la privatización porque es parte de una misma política de un dictado internacional de un capitalismo financiero que está en plena ofensiva una de las conclusiones y hechos dramáticos de estos momentos es o de esta época de esta época es que la crisis no concluyó en una derrota del neoliberalismo la crisis le puso problemas al neoliberalismo y el neoliberalismo tiene hoy una actitud de ofensiva que implica una decisión de seguir siendo el modelo el proyecto del capitalismo a nivel internacional esto me parece que también son reflexiones para tener en cuenta en términos de los principios y las cosas que hay que discutir porque hay dos cuestiones que el programa de Capiemos tiene como cuestiones centrales a combatir más allá de toda la cháchara por lo menos desde que viene en lo cual se viene insistiendo ahora una es una es la cuestión que tiene que ver que lo plantearon en su momento y que lo van a seguir planteando ahora que es la 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 actitud benévola en relación a a los fondos muites esa actitud benévola a los fondos muites que ahora intenta ser poco planteada porque tiene un carácter antipopular lo otro que aparece de mi lado es la apertura hacia la alianza del pacífico esto está permanentemente dicho en los discursos de Macri y de sus atláteres y esto es la apertura hacia la alianza del pacífico es la destrucción de toda la política internacional y la construcción de la desfinancialización en la en 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 Argentina eso me parece que son elementos esenciales en términos de la confrontación con cambiemos por último identificar la diferencia que tenemos con Brasil Brasil nunca salió del esquema de manejo de su economía por medio en los marcos de las estrategias del capital financiero internacional confrontó confrontó hizo políticas redistributivas este confrontó con con el poder interno hizo redistribución del ingreso pero nunca salió de una lógica de funcionamiento de la macro que lo dejó atado al ámbito de la internacionalización financiera y hoy tiene evidentemente muchos más problemas en términos de manejo de su situación que Argentina esto no es una no intenta hacer una crítica al gobierno de Brasil sino que sino que es una cuestión analítica para establecer una diferencia esa es la diferencia y aquellos que permanentemente se llenaban la boca en relación al eje del mal en el cual participaría la Argentina en Latinoamérica con la política que Argentina tuvo la posibilidad y la decisión de llevar a cabo hoy se encuentran peleagudas en el debate porque la crisis está presentada ya y nosotros tenemos una situación mucho más libre por eso tenemos capacidad y debemos militar para ganar las elecciones continuar el proyecto que tiene factibilidad de ser profundizado sobre la base de estos puntos que Argentina al final de su mandato está dejando claro que son los que quiere dejar consolidados gracias que tengan un gran